El tiempo de playoff, una vez más, cada año que has estado con este equipo, has hecho los play-offs. ¿Cómo importante fue los años pasados para ti, ahora, jugando con la experiencia que puedes traer a este equipo? Cada año tuviste los play-offs acá en Orlando. ¿Cómo tan importante fue los años pasados para esta experiencia, este año? Sí, importante. Creo que ayuda a la experiencia del equipo. Bueno, hoy por hoy hay compañeros nuevos, gente que viene con muchas ganas. Pero nada, creo que el equipo está bien. Hemos tomado una línea donde el equipo se siente muy cómodo y ojalá podamos mantener esa misma línea en estos play-offs. Sí, creo que los últimos años nos dieron un montón de experiencia y un montón de confianza en este año. Obviamente, hay diferentes players que han participado desde entonces. Y, tú, somos un nuevo equipo en diferentes formas, pero al mismo tiempo, creo que el equipo está jugando muy bien ahora mismo. Estamos en un buen momento juntos y colectivamente, y creo que vamos a tratar de traer ese momento en la línea de los play-offs. ¿Cuáles han dicho algunos de los nuevos teammates sobre lo que esperan de los play-offs? Es obviamente un tipo de sentir y ritmo muy diferente comparado con la temporada regular. ¿Has impartido algún consejo a ellos? ¿Qué dijiste a tus compañeros nuevos de los play-offs y a qué deben expectar? Nada, lo que se ha hablado en el grupo, que en los play-offs cuando llegan hay que tener una mayor concentración, ya nadie te espera. El equipo tiene que estar en los pequeños detalles, como nosotros hablamos. Los partidos se definen por cosas muy pequeñas y el equipo tiene que estar muy concentrado ahí, porque si te dormiste un día o tenés una mala tarde, ya te vas a casa. Sí, lo que hemos hablado en el grupo es que el equipo tiene que tener un nivel más alto de concentración en los play-offs, porque los detalles son mucho más importantes en los partidos. Cada juego puede ser definido por los detalles más pequeños, así que si te deslaces un día o si te has una mala tarde, puede terminar tu play-off run, así que tenemos que ser más enfocados en los partidos cada juego. Paco, desde el minuto uno se da la sensación de que el equipo busca el gol, siempre. Es más, cuando pasa un minuto 20, 25, no hacen un gol, la gente está ahí, cuando viene el gol. ¿Crees que esa es la idea también de jugar a todos los equipos, sea el que sea el que sea el que va al frente en esos play-offs? Ojalá que sí. Eso es lo que nos gusta a nosotros, nosotros nos sentimos cómodos así, tenemos un equipo que siempre quiere ganar, sale todos los partidos a ganar, y ojalá sea contra el equipo que sea, nos paremos de la misma forma e intentemos salir a ganar todos los partidos, que eso a veces es difícil. Sí, espero así. Somos un equipo que es realmente confortable en el modo que jugamos, y no importa cuál equipo estamos enfrentando, queremos ir a la frente y enfrentarlos de la mejor manera, y enfocarnos en la manera que jugamos los juegos, así que eso es lo que vamos a hacer, y vamos a ir a la frente para ganar. Cuando se ve el equipo, por ejemplo, hombre contra hombre, contra cualquier equipo, para mí, se ve que Borrano es superior, inclusive uno en la banca, Lodeiro, que no ha estado tan titulado, tiene más de doble dígito de asistencia, ¿cómo está la confianza del equipo sabiendo que cuando uno reemplaza a otro, el equipo sigue el mismo ritmo? Sí, eso nos tiene muy contentos y la verdad con mucha ilusión, porque tanto los que juegan como los que están en la banca esperando, a veces entran y lo hacen de la misma forma o mejor que el que está jugando, y eso la verdad que nos ayuda muchísimo a lo que iniciamos, que sabemos que tenemos gente en el banco que puede entrar y ser de mucha ayuda. Cuando jugamos, tenemos esas armas en el banco disponibles, es un gran aumento para nosotros. Hubo postes contra Pedro, contra Wilber, en Perusos, en Lima. Wilber nos contó que hubo bromas antes de ir, cuando lo deslaces, ¿también hubo bromas? Sí, sí, un poco así. Bueno, no me tocó jugar, pero nada, uno siempre está contento de estar en la selección, y nada, no hicimos bromas antes de ir. Y bueno, después de volver, también me hicieron un par de bromas ahí, porque no ganar. Sí, ¿qué puedo describir? ¿Cómo sientes hace más tiempo en la temporada cuando los resultados no fueron bien, pero ahora cuando estás ganando muchos partidos? Sí, el principio de la temporada fue complicado, no encontrábamos mucho el equipo, e individualmente tampoco venían los goles, venía la asistencia, fue un principio de temporada complicado, pero nada, el equipo pudo revertir esa situación, y hoy nos sentimos con mucha confianza. Sí, sabes, el comienzo del año fue complicado, ¿verdad? Las cosas no estaban realmente bien, no nos encontramos realmente como equipo, y individualmente, ¿verdad? Es la misma cosa, los objetivos para mí, los asistos para mí no estaban realmente bien, y no estaba feliz con muchas de mis performances, pero ahora, individualmente y como equipo, hemos cambiado las cosas, hemos llegado a la forma correcta, y estamos llegando a un buen momento en los play-offs. Gracias, Pablo. Gracias.